suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo hablando del partido que hemos empatado a uno esta noche en Mestalla con tal Valencia el partido pues como como habéis visto os ha dado un partido regular tirando a malo es verdad que el Barça ha sido mejor que el Valencia pero tampoco hemos jugado muy bien como ha dicho Xavi al finalizar el partido porque si hubiéramos jugado bien y muy bien como ha dicho Xavi os hubiéramos metido hoy al Valencia 4 o 5 seguimos generando poco y lo poco que generamos lo fallamos y lo peor de todo esto es que si gana mañana el Madrid y el lunes el Girona pues ya podemos decir prácticamente adiós a esta liga vamos primero con mi reacción del partido vaya sufrimiento buena buena tío ay bien Frankie no ha salido buena tío así se juega vamos gol hoy bien 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 vamos así 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 se juega tío no ha salido yo creo que ha salido el balón yo creo que sí porque el balón a lo mejor a medida que ha salido el balón el balón de Frenkie ha salido si el balón ha salido bien De Jong bien pero es que perdemos el balón rápido tío no puede ser somos capaces de dar tres pases seguidos vamos otra acción en la que Valencia se pudo plantar cerca de la portería del Barça y tuvo la voluntad firme por lo menos de acabar la jugada pero es que no es falta Rafinha no es falta tío no es falta ya se cae solo ah balón fuera venga 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 apretar cuidado cuidado tío cuidado vamos 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 chavales venga 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 vamos buena tío bien 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 Lewandowski tío vamos falta tío venga venga bien 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 hay que intentarlo tío disparar de lejos por lo que sea pero hay que tirar a portería hay que tirar hay que tirar vamos 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 ha sacado un disparo buenísimo he muy bueno tío hay vergüenza eso no es penalti igualado he bastante igualado Venga, 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 venga Va, 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 vamos, vamos Bien, Araujo, bien, tío Mejor central del mundo Vaya muro el tío Una pared Venga, vamos, 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 vamos Oh, no hay nada, no hay nada Juega, hombre Venga Venga, contragolpe también Se puede jugar contragolpe, vamos Venga, Gundo, vamos Ahí está el gol del Barça Vamos, vamos Bien, partido bastante igualado Bastante igualado Vamos, vamos, esta es buena Vamos, 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 vamos Venga Final de la primera parte Bastante igualada Y un poco aburrida A ver qué pasa en la segunda Vamos a por ella Ay, 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 ay La he visto dentro, tío La he visto dentro, vamos Vamos, 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 vamos Bien, bien, bien Gol o no? O fuera juego? Fuera juego Gol, tío Ah, gol, tío Joder, que se han quedado ahí Ay, 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 ay Gol, vamos Gol Vamos Gol Es que se han quedado ahí parados Digo, fuera de juego Vamos, 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 vamos Bien Vamos, vamos, vamos Roja, tío Esa es roja Pero esa es roja Amarillo no es Vamos a ver Esa es roja, tío Ahora la van a chequear en el bar Es roja seguro La entrada de Fran Pérez de Roja Seguro, vamos Seguroisísimo Mira, 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 mira Mira Claro Es que Es que la falta de un jogán Como no la pitó Se cabreó Pero es que La culpa es del árbitro Bueno, no lo tocó No, no Por los pelos, tío Es que le pilla al tobillo Y le rompe la Ay, 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 ay Lo que ha dejado Rafinha, tío Lo que ha dejado Rafinha Vamos, vamos Apretando el Barça Y está mereciendo un poco más, eh Está mereciendo más que el Valencia Mi opinión Está apretando más Pero Valencia ya como Rafinha no marca ni queriendo, vamos Ni queriendo marca Ni queriendo Nada Final del partido Yo creo que el Barça Ha merecido un poco más Al final Sobre todo Al final del partido Ha apretado más Pero lo mismo No somos capaces De ganar A nadie Esto ha sido todo por hoy Amigos Jules Muchas gracias Y nos vemos En el próximo vídeo Forza Barça ¿Por qué no juega Marguiú? ¿Por qué no juega el chaval? Dos partidos Dos goles Y el Barça Tiene un grave problema de gol No marca Ni al arcoiris Y Xavi No se atreve A sacar Lewandowski ¿Qué pasa? ¿Que tiene miedo Que los pesos pesados Le hagan la cama? ¿Acaso tiene miedo De que los pesos pesados Le hagan la cama Y no jueguen bien a propósito Para joderle? Pero es que no encuentro Otra explicación Y además Seguimos Generando Poco Dependemos Solamente De las individualidades No jugamos A nada Sin ninguna táctica Como las individualidades No están funcionando Pues el Barça No está marcando Y no estamos ganando Los partidos Atención Bombazo de última hora Sobre el futuro De Xavi En el Barcelona Una fuente deportiva Muy importante Y cercana al club Acaba de asegurar Que la dirección deportiva Ya ha perdido Totalmente La confianza En Xavi Una cosa Es el mensaje Que transmiten Delante de las cámaras Desde fuera Y otra cosa Que se habla Desde dentro Es más La misma fuente Afirma Que si Xavi No gana el próximo partido Que tenemos En miércoles Contra la Almería Será Inmediatamente Cesado De su cargo Como entrenador Del Barcelona Estaremos atentos A los acontecimientos Esto ha sido Todo por hoy Amigos Cunés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos Vamos